Hola, sean de 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy vamos con las 40 calabazas del día de hoy Las 40 ubicaciones, vamos a ver si me carga, ahí perfecto Y vamos a ver si viene aquí el grifo Y vamos a volar y ver las ubicaciones de hoy Hoy sí que ya han puesto en el spawn Ayer no hubo apenas calabazas en el spawn O sea, no recuerdo, salvo una o dos Pero bueno, aquí ya veis, conseguimos dos calabazas Aquí tres calabazas O sea, hoy veo que en el spawn sí que han puesto bastantes más Ya estoy viendo de hecho aquí otra también Así que vamos a conseguir todas estas calabazas de hoy Aquí también tenemos tal, aquí calabaza, aquí calabaza Y veamos por aquí, también tenemos calabazas Pues a ver cuántas conseguimos aquí en el spawn Porque creo que hoy vamos a conseguir bastantes en esta zona del spawn Aquí tenemos otra calabaza, aquí otra calabaza Y de hecho esta tampoco la había visto Aquí otra, aquí otra Y vamos a por esa de aquí arriba Y también esa, con esas dos conseguiremos 13 Y con esta de abajo 14 Y esta, guau, guau, guau A esperar, que tenemos varias calabazas Creía que no iba a haber tantas hoy Pero sí que hay bastantes calabazas Así que vamos a obtenerlas todas Vamos a por esta Entonces eso Parece ser que hoy la mayoría de las calabazas Las han querido poner en el spawn Van cada día variando Algunos días pues te ponen más en la zona de... En la playa Otros días más en la zona del castillo En la zona del spawn O en la zona de los minijuegos Ya sabéis también que en los minijuegos Podemos conseguir calabazas Entonces vamos a conseguir esta Y conseguiríamos 16 Con esta 17 Veo otra en el banco Aquí 18 Pues sí que hay bastantes calabazas en el spawn Que también, oye, lo prefiero La verdad Cuanto más fáciles las calabazas Por mí mejor Entonces bueno Aquí también tendríamos otra calabaza Y vamos a conseguir la que he visto también En el árbol que estaba por aquí Si no me equivoco Ahora no la veo la verdad Pero debería de haber alguna calabaza por aquí Igual era esta de aquí No sé si es esta de aquí Si no pues Ahora vemos Entonces por aquí tenemos calabazas Sí, veis Tenemos esta calabaza Que es la que os decía yo Entonces vale Ahí tenemos la calabaza Aquí tenemos otra calabaza Y con esta de aquí Vamos a conseguir un total de 19 calabazas Más la del cementerio Que siempre suele estar ahí Que vamos ahí De hecho al cementerio Ahora voy a esperar A ver si veo alguna más Para ir a la zona esta del cricket Pero parece ser que no hay más calabazas Entonces vamos a ir a lo de cricket Y ya sabéis que en la zona del cementerio También suele haber otra calabaza Entonces vamos aquí Y bueno Aquí ya sabéis que tenemos las pets Que el viernes pondrán más pets Pero bueno Esto de momento no nos interesa Entonces vamos aquí Y vamos a ver si encontramos más calabazas Vale, perfecto Aquí en la zona del spawn Veamos Eh, 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 eh Pues parece ser que no hay calabazas Pero quiero comprobar si está la del cementerio Que bueno Normalmente siempre estaba Pero hoy parece ser que no es Ah, sí, sí está Vale, sí está Ya decía yo Sí está la del cementerio Que tenéis que esperaros a que abra Vale, aquí tenemos también otra calabaza Que estoy viendo Voy a ver si aquí detrás hay alguna No Vale, pues vamos a pillar esta Que está en la peluquería Perfecto Aquí 20 calabazas Ya Ya tendríamos la mitad Teniendo en cuenta que también nos faltan Las calabazas de los minijuegos Entonces bueno Eh, quiero comprobar también Si por aquí suele haber Pero bueno Yo creo que las demás del mapa Van a estar en la zona del castillo Que sería lo más, eh, común Porque aquí la verdad Creo que no va a haber hoy calabazas No, no veo al parecer Así que vamos a la zona del castillo Y ahí supongo que están En las últimas ubicaciones De las calabazas moradas En, eh, en el mapa Porque luego están las de los minijuegos Recordad que también tenemos La de los minijuegos Veamos aquí Ahí parece ser que no hay calabazas Vale, entonces vamos a meternos al castillo Y veamos aquí Las calabazas que tenemos disponibles Entonces vamos a ir aquí Eh, a ver si nos carga Mirad, aquí ya tenemos una por aquí De momento no muchas, eh Una solo Esto lo cerramos Esto aquí nada Detrás del portal nada Y aquí de hecho en el castillo Solo tendríamos una calabaza Al parecer Sí, hoy no han puesto apenas aquí Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribirse en los tags Eso es todo Adiós